Mi huella Mi huella Ella me lo dijo A veces las luces Me sientan muy bien Otras solo muestran My bad face Esta es mi estafa Esta es mi enfermedad Y esta es Otra medioquina de más Mi caja de mandora Que se abre a todas Sobral El silencio de esa boca Es cobarde y me provoca Lo azul que estaba El cielo y las paredes De mi casa La villa del infierno Y no sé lo que me pasa Mi huella Mi huella Ella dijo que era Mi huella Mi huella Me lo dijo Me lo dijo Desperta duerme ahora En una hoguera Fue mi rubén En la última luna entera Antes de que me duelen Antes de que me duelen También las estrellas Quíame un borrillo con tus dedos Y déjame Mi huella Mi huella Ella dijo que era Mi huella Mi huella Me lo dijo ella Adiós Por whatsapp Fíjate que whatsapp La mentira La mentira Siempre sale Y la ven Que entrar En mi casa Mi huella Mi huella Mi huella Ella dijo que era Mi huella Mi huella Ella me lo dijo Mi huella Mi huella Mi huella Ella dijo que era Mi huella Mi huella Mi huella Mi huella Me lo dijo ella Por whatsapp